Nunca, nunca en la historia de nuestro país, de España, un presidente del Gobierno ha tenido menos sentido de la responsabilidad que tiene Pedro Sánchez. Menos sentido de la responsabilidad y menos aprecio a la palabra dada a sus votantes. Sí, sí, Sánchez, en esta espiral de engaño permanente y que cree que puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, a los primeros que ha engañado son a los votantes socialistas. Porque ninguno de los que votó a Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales, ninguno, votaron sabiendo que existía la posibilidad, que parece que se puede confirmar, de que pueda realizar, llevar a cabo la amnistía de los que vieron el golpe de Estado en Cataluña. Que existe la posibilidad de que indulte a los socialistas que fueron condenados por robar 700 millones de euros de los EREs y que suman 56 años de cárcel. Por tanto, Sánchez está engañando, no solo al conjunto de la ciudadanía, sino fundamentalmente a la gente que le votó. Y si Sánchez piensa que tan buena es la amnistía para España, que tan bueno es que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que tan bueno es para Andalucía que se indulte a los socialistas que suman 56 años de cárcel por la trama de los EREs, que es el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en nuestro país, y que si cree que a los españoles también nos parece bien esa foto de la vergüenza con los herederos de ETA, cuando dijo que nunca, nunca iba a pactar con Bildu, si él cree que eso es tan bueno, que el 14 de enero le dé la palabra a los españoles y les pregunte nuevamente, ¿están dispuestos ustedes a votarme sabiendo que todo esto que dije que no iba a hacer, ahora sí estoy dispuesto a hacerlo? Eso sería lo honesto, y si él cree que es tan bueno, estoy convencido que la inmensa mayoría de los que le votaron le volverán a votar incluso más, incluso más. Pero bueno.